9 de la mañana con 50 minutos, seguimos en este diálogo con el diputado Héctor Pizano, presidente de la Comisión de Justicia en el Estado de Jalisco, acerca de la aprobación de este Código de Procedimientos Penales en el Estado. Héctor, ¿habrá lana para implementar esta reforma aprobada en el Poder Legislativo local? Bueno, primero debe de haber. ¿De dónde la podemos obtener? Primero que nada, tenemos que ir a todo este sistema federal de esta implementación, porque las bolsas federales son donde queremos traer lo suficiente para generar las condiciones y la infraestructura para ello. Entonces, por ello es que, como tú, la pregunta que me habías hecho, en conformidad con el Ejecutivo, con el Poder Judicial y con el Legislativo, es como estamos trabajando para que esto se dé. Hay una mesa aquí en Jalisco, como te decía, donde estamos los tres poderes, donde están universidades, donde están los partidos políticos, que es un consejo de coordinación para la implementación, donde vemos todos los pormenores, donde está el fiscal, donde está Ciencias Forenses, donde están todos los que son llamados como operadores de este sistema. Y donde estamos en permanente comunicación con la doctora Frommel, que es la que está llevando a cabo toda esta implementación en el país, para efecto de ir cumpliendo con el cronograma, calendario que se tiene, porque como te dije, estamos desfasados. Esto empezó en 2008 hasta el 2016. Jalisco es de los que marca el mayor atraso, porque te lo debo decir, hay tres estados en la República que ya tienen una implementación total y hay ocho que tienen una implementación parcial y Jalisco obviamente no estaba ahí, no estaba ahí ni siquiera en las reformas. Entonces hoy empezamos con el tema de las reformas, muy amarrados con el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo para efecto de que generemos las condiciones de capacitación, de infraestructura y podamos acceder a esas bolsas federales que pudieran, se habla que pudiéramos tener acceso con un buen trabajo hasta mil millones de pesos en un año para el 2014, que le pudieran generar a Jalisco las condiciones óptimas para la implementación, porque te decía que había una expectativa de que se ocupan más de cuatro mil millones de pesos para ello. Cuatro mil millones para implementarlo en el 2016. De aquí al 2016. Cuatro mil millones. Así es. Entonces el Estado tendrá que hacer un gran esfuerzo, el Ejecutivo, si tú lo has visto en sus declaraciones, el maestro Jorge Aristóteles ha estado señalando que en Jalisco cobra juicio realista en el 2014 porque tiene una decisión muy clara sobre el tema y esto tendrá que ver con eso, con que obtengamos recursos federales y tengamos que poner los recursos estatales. Cuatro mil millones es el costo total para implementar todo ello. Así es. Pero el inicio, ¿cuánto requieren para el próximo año? Por lo menos estaremos hablando de mil quinientos millones de pesos. Entonces tenemos que ir a hacer lo necesario, los tres poderes, para poder estar peleando las bolsas federales porque entendemos las dificultades propias del Estado con una serie de necesidades del mismo rango de importancia que hacen que este dinero no ajuste. Entonces tendremos que ver en el presupuesto propio lo que se le va a destinar a este proceso y sobre todo tendremos que tener mucha habilidad para que a nivel federal tengamos acceso a estas bolsas y podamos hacer que Jalisco esté entre los primeros estados en la implementación, que es el reto que nos hemos puesto. Entonces primero que nada estamos viendo qué tareas tiene que hacer legislativo para ello. Hay consenso entre los partidos para que podamos de nuestra parte aportar lo que nos corresponde y de una manera conjunta trabajando con el Poder Judicial, que es realmente el que lleva toda la carga, estemos junto con el Ejecutivo coayubando. Este dinero, estos mil quinientos millones de pesos que se necesitan para el próximo año, ¿todo vendría de la Federación Héctor? ¿Nada pondría el Estado de Jalisco? Tendremos que ver qué es, en el diseño del presupuesto que aún no nos llega porque tú sabes que primero vamos a ver el tema del ingreso, tendremos que ver qué es lo que podemos acceder de la Federación y qué es lo que tendremos que poner a nivel estatal y ese es un trabajo muy complejo que está revisando ya el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y nosotros en su momento estaremos determinando en las comisiones lo que nos corresponda una vez que nos llegue la propuesta del Ejecutivo. Porque se ve complicado el escenario, ¿no? Son 80 mil millones de pesos aproximadamente que tiene el gobierno del Estado de Jalisco, al cual probablemente le quiten 20 mil por esta reforma que viene, en el cual nuevamente la Federación pagará las nóminas de los maestros. No se ve de dónde puede haber recursos estatales, a menos que simplemente esta bolsa de recursos federales para la implementación de los juicios orales a nivel nacional. Desde luego que tenemos que ir a pelear sobre todo el tema de las bolsas federales. Gracias, Pablo. Eso es un asunto que nos queda muy claro a quienes hemos estado trabajando en este proceso, pero yo veo de parte del Ejecutivo una voluntad muy clara y un compromiso con la sociedad que lo ha estado señalando en las ocasiones que ha mencionado el tema. Entonces estaremos revisando el presupuesto en qué es lo que le corresponde al Estado y cómo lo haremos. Creo que desde el momento, no sólo en el tema de justicia penal, desde el momento que expresó su apoyo para que esta ciudad judicial interminada pudiera tener el tercer piso por fin con las salas orales para las otras materias, creo que es muy claro que el Ejecutivo ve en los juicios orales una gran aportación para resolver los conflictos que vive la sociedad, con una celeridad y una certeza jurídica que creo que está a las luces de todo, muy justificado. Hubo diálogo entre las fracciones parlamentarias, hubo diálogo entre los tres poderes del Estado de Jalisco para sacar adelante este Código de Procedimientos Penales, Héctor. Pero también te preguntaría algo que se escucha en las calles a diario y es por ejemplo el policía que arriesga su vida para detener un delincuente y que finalmente un juez por alguna razón lo libera y dice bueno pues yo estoy arriesgando el pellejo para que a final de cuentas el ciudadano no ratifique o el juez libere y entonces todo mi trabajo se va a la basura, no vale la pena establecer o arriesgar mi integridad física si a final de cuentas los demás no hacen su trabajo. Esto también va a cambiar con este Código. Desde luego, mira, desde el diseño propio hasta de la Fiscalía tiene que ver con este esquema de reforma. El diseño mismo de la Fiscalía tenía que ver con que tuviesen la posibilidad de que todos los que pudieran intervenir desde el inicio de la comisión de cualquier ilícito o delito o conflicto pudieran tener precisamente el conocimiento, la intervención para resguardar todos los indicios de principio a fin y con esto poder garantizar que no se diera lo que tú acabas de señalar, que porque no se cuidó una parte del proceso inicial de una averiguación o hoy a llamarse carpeta de investigación, generara la posible libertad porque también hay que decirlo con todas sus letras, Pablo. Si no van debidamente integrados o no van los elementos de los que se conocieron al principio a la vista de un juez para que determine, pues el juez va a determinar de una manera diferente a la que se dio el hecho en su inicio. Entendemos que a veces las cosas no se integran con el debido cuidado para que lleguen al juez a su conocimiento y también conocemos hechos de algunos juzgadores que no han hecho su trabajo como debe ser y bueno, por lo menos hoy vemos toda la voluntad de que quien no cumpla con su trabajo pues pueda ser realmente sancionado. Yo creo que en eso hay un compromiso de los tres poderes y yo lo que celebro e insisto es que en temas torales como estos que son, impactan a la ciudadanía de una forma directa al desarrollo económico de una forma determinante, dejemos la política a un lado o la usemos realmente para lo que debe ser, para llegar a acuerdos y saquemos lo que nos corresponde hacia adelante. ¿Algo que quieras agregar Héctor? Pues agradecerte el tiempo mi querido Pablo y a todo tu auditorio. Con mucho gusto Héctor Pizano, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco, ya lo sabe usted, ya tenemos un nuevo código de procedimientos penales, habrá que aguardar si existen acuerdos a nivel federal en el Congreso de la Unión para tener un código de procedimientos penales único a nivel federal y que sustituiría, según nos lo acaba de explicar el diputado Héctor Pizano y así está previsto en esta autorización al que ya fue aprobado el jueves de la semana pasada en el Congreso del Estado de Jalisco.